Muy buenas tardes. Hoy es martes 12 de marzo 2024. ¿Qué está pasando en San Cristóbal? Que hay tantos desenlaces fatales, tantos hechos de sangre ocurriendo en poco tiempo. No hemos todavía salido del trance de la muerte de Kiko Laquema. Cuando un general retirado del Ejército Nacional mata a una persona. Se arma un escándalo y se dice que el general retirado está comprando el silencio de la familia del muerto por 4 millones de pesos. Oigan cómo anda el país, pero sobre todo San Cristóbal. Entonces nos llama mucho la atención que el sábado 9 de marzo. A faltando, como ustedes lo van a ver en el video, minutos para cerrar la noche. 11.40, 11.50 y algo de la noche. Llegó una persona y mató otra. Y pese a ver videos y todo el mundo saber en San Cristóbal quién es esa persona. No se ha hecho nada. Y uno se pregunta. ¿Y será que nosotros en la República Dominicana no estamos retrotrayendo al viejo oeste? A los tiempos de la colonización. A tiempos inimaginables, primitivos. Pero por Dios, miren, todos ustedes recordarán en el 2012 un hecho lamentable que aconteció en la plaza Bellavista Mall, en el sector exclusivo de Bellavista, donde en el área de comida, un señor sin ton ni son sacó su pistola y le propinó 6, 7 disparos a otra persona. A otro hombre que estaba tomándose un café, almorzando con él. El muerto es Edwin Mateo, de 38 años, dueño de la tienda GQ Sport en San Cristóbal, que se dedica a la venta de ropa. Y el matador Luis Rafael Díaz Mora, que le dicen Blicho, y ambos eran compadre. Y Blicho y Edwin Mateo tenían una deuda de que Mateo le debía a Blicho un millón algo de dinero. Y no se pusieron de acuerdo. Parece que él le estaba exigiendo el pago y el otro no podía. O le dijo que no, que sé yo. Pero dicen los comensales que estaban cerca que nada más oyeron cuando Mateo le dijo Blicho, pero tú estás loco. Y ahí mismo vieron a este sacar la pistola y le dio 6, 7 disparos. Hizo 9 disparos en total. Duró 7 años preso. O sea, mató a una gente aquí. No vale nada. 7 años hizo de cárcel. El sábado, casi yéndose la noche, piquerita ahí de las 12 de la madrugada, se ve como el señor Blicho con una serie de acompañantes se desmonta de un vehículo y va hacia un establecimiento. Y se ve en el caminar por las calles que va bien tomado. En ese establecimiento que se llama Colmado, la Gran Parada, que está en la calle Padre Ayala, a escasos 100 metros como máximo de la 17ª Compañía de la Policía Nacional, entiéndase del destacamento de la Policía Nacional en San Cristóbal, y Blicho, con varios hombres que lo acompañan, entran al establecimiento. El establecimiento está cerrando, son las 12 de la noche, y piden algo de comer que queda ahí, y parece que piden bebidas alcohólicas. Y el dueño, el administrador, de nombre Juan Guerrero, Vanilejo, le dice, como que no lo puede atender porque están cerrando, o porque a esa hora no le puede vender bebida alcohólica. El caso es que Blicho le pregunta, según dice el empleado que estaba ahí, porque habían dos empleados que vieron, empleados del negocio, porque Blicho andaba con tres hombres más. ¿Tú sabes quién soy yo? Inmediatamente, señores, pero con una... O sea, matar a una persona no es nada. Le pasa la funda a uno de los compañeros, parece que es zurdo, saca la pistola, papá, y hace dos disparos, y le da un disparo en el pecho y lo mata inmediatamente. Al señor Juan Guerrero, que es el administrador del colmado La Gran Parada, en la calle Padre Ayala, ahí a escasos 100 metros del destacamento. Así como si nada. Sin una discusión, sin un problema, pero a corrupción al desnudo no le preocupa o no le motiva tanto el que no tuvieran discusión. A nosotros nos preocupa que nosotros tenemos desde el mismo sábado manejando ese video y esa situación y nadie ha hecho nada y lo subieron en una red en San Cristóbal y de una vez le ordenaron quitarlo. ¿Y será que Blicho se va a salir con este otro homicidio? Yo le voy a hacer unos trabajos de Blicho porque Blicho tiene un historial. En San Cristóbal hace par de años se perdió una droga. vinieron unos capos y trajeron la droga por el río, por allá, por Najayo y hubo problemas con esa droga y andaba Blicho y otros supuestamente dándole tiro y palo a todos los pecadores y los moradores que se hicieron con un kilo para que se lo buscaran atento a lo que ustedes saben, dominicanos. ¿Y será que las autoridades dominicanas viendo este video que yo no se lo puedo mostrar así crudo porque no se permite pero ahí está todo y se ve todo quién fue y cómo fue ¿Y será que nosotros estamos llegando a niveles inimaginables los dominicanos que le quitan la vida a un ser humano en la calle trabajando como si no estuviese pasando nada? ¿Y las autoridades dominicanas? ¿Y el Ministerio Público? ¿Y qué está haciendo la policía tan cerca de un destacamento que matan a una persona? Hacen varios disparos y se dice que inclusive un policía que es amigo o cercano de los que administran el colmado le dijo óyeme, hicieron tres disparos allí a unos policías que están en el destacamento y nadie fue se metió todo el mundo para adentro le dejo ese muerto ahí para que el Ministerio Público haga algo y para ver si salen a buscar matador y lo someten esos videos le hacen daño al país a un país que vende turismo eso le hace mucho daño señores también le hace daño con la población que ya no aguanta ya no aguanta la inseguridad se lo dejo de tarea PGR resuelvan eso por favor corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana gracias